Muy buenas, vengo de Mercadona, he aprovechado para hacer vídeos temáticos y luego una mini compra porque es que a mí Mercadona no me pilla cerca de casa y no había ido con coche, entonces, bueno, pues la verdad que me he hecho unos cuantos kilómetros y vengo agotada desde las 9 menos 10 de la mañana que salí, son la 1 de la tarde pero bueno, he aprovechado, me he tomado un café con una mami, he llevado un paquete de ventas y luego aparte ya he ido a Mercadona pues a grabar vídeos en plan investigación y de paso he comprado 3 cosillas que os voy a enseñar y que además me ha parecido, bueno, pues interesante pensando un poco en compras muy baratitas y que nos pueden servir pues para una comida o para una cena para X personas, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de menos de 10 euros aquí tengo toda la comprita en mi bolsa, ¿veis qué bolsa más mona? Esta es una bolsa de un evento de hace ya varios años, de El Gourmet porque no lo sabéis, no os lo he contado nunca, algún día os lo contaré pero yo he trabajado muchísimos años, 21 años para ser exactos con las marcas El, con las marcas Hartes Bazar, Cosmopolitan, 10 Minutos, Nuevo Estilo, Mi Casa, Fotogramas, Car and Driver bueno, pues con el grupo editorial líder a nivel mundial y a nivel español 21 años de mi vida trabajando con esta empresa en el área comercial y los últimos años de mi vida bastantes de ellos como directora comercial digital pero no os cuento más, no os hago más spoiler, algún día os lo contaré vamos a ver la comprita, primero, antes de nada el ticket os digo, no ha llegado ni a 10 euros podemos hablar de comida, vamos a ver las cantidades, ahora os las cuento por 9,75, una comida o una cena es decir, con estos ingredientes, hombre, obviamente nos faltaría el aceite que todo el mundo solemos tener aceite en casa nos faltaría la sal, que todo el mundo solemos tener sal en casa nos faltaría el vinagre, que ide y bueno, pues para la fruta en este caso o se podría comer tal cual o con un simple azuquita y luego ya más componentes tipo nata y demás pues ahí ya sí que necesitaríamos comprar la parte, ¿vale? y la bebida, la bebida no está incluida vamos a pensar una comida o una cena muy sana y en la que bebemos agua es verdad que yo no soy el mejor ejemplo para hablar de agua porque a mí las comidas y las cenas con agua no me gustan a mí el agua me gusta entre comidas pero para comer o para cenar bueno, me ocurre algo muy raro que yo tengo una denominación made in ster que es que me aguachina el estómago pero es que, de verdad, esto creo que no es algo que me he inventado porque hace unos años descubrí que mi abuela paterna que en paz descanse le pasaba lo mismo o sea, le sentaba fatal el agua en las comidas y a mí, no me llaméis alcohólica pero yo puedo tomar Coca-Cola con todo el gas que tiene puedo tomar cerveza, mi favorita vino, no soy muy de vinos pero también, y no me sienta mal pero tomo agua con la comida o con la cena es algo, yo no sé si es físico o si es psicológico porque de hecho, si ese agua se hace con una limonada natural que la suele hacer mucho Andrés, mi marido ya es diferente ahí sí o si me hago infusiones y me las enfrío tuve una temporada muy sana a ver si la retomo que me hacía infusiones las enfriaba y era la bebida que tomaba en la comida o en la cena pues ahí, oye, también también me sentaba bien pero si no, es que el agua solamente el agua es que me sienta mal, de verdad me sienta mal ni me gusta y me sienta mal así que, para qué vamos a forzar lo que no nos sienta bien venga, vamos a la compra aquí, veis hombre, serían pequeñitos entonces, dependiendo del hambre del comensal podemos hablar de una comida para tres o para seis personas bueno, para cuatro a lo mejor es decir sí, que alguno coma un poquito más es que no he comprado mucha cantidad he comprado solamente 644 gramos de contramuslo del huesado de pollo es este pollo que viene alimentado con un 50% de maíz tiene un color más amarillito y a mí, como el pollo blanco le tengo un poquito de manía pues he cogido este que la verdad que me ha parecido que el kilo estaba bien a 8,32 euros el kilito y ha salido esta bandejita que si no me equivoco vienen como seis filetitos de contramuslo del pollo por 5,36 es decir, no vamos a ser racanos vamos a comer bien vamos a decir una comida pues eso para tres, cuatro personas venga, voy a comida para cuatro personas ¿vale? porque se pueden repartir los otros dos es decir, un filetito mira, comida para cuatro personas ya está saldríamos a un filetito y medio cada uno que creo que está bastante bien comida o cena a lo mejor podríamos hablar de cenas ¿no? porque al final las comidas quieras que no pues entre que los niños suelen comer en el cole mucha gente come cerca del trabajo o en la oficina se lleva algo de comida venga, cena vamos a hablar de una cena ya está así lo voy a llamar cena para cuatro personas por menos de 10 euros que va a consistir la cenita en un contramuslo del huesado certificado que lo vamos a hacer a la parrillita así a la plancha con unas especias con un poquito de sal alguna especia que le queréis echar no sé hierbas provenzales bueno cualquier hierbita que tengáis por ahí y la verdad que van a quedar ricos, ricos y luego los vamos a acompañar para que sea una cena muy sana de unos tomatitos tomate negro la verdad que he comprado solamente dos tomates porque con eso de que venía andando varios kilómetros no me apetecía encargada digo mira pues ya en otro momento total es para la comida o cena de hoy cena hemos dicho que es para la cena bueno pues dos tomatitos negros que ahora os cuento a cuánto estaba el kilo no me ha parecido mal el otro día suben al campo que no os lo grabé pero la verdad entre que no me gustaba tanto la calidad de las verduras no lo sé tampoco soy usuaria habitual de al campo y no sé me parece muy caro todo el tomate aquí os he hecho un especial de a cuánto está el tomate pero tengo que subir ya antes de que cambie el precio y este me ha parecido que estaba bien este es tomate negro vale y este ha salido el kilo estaba 2,49 como es muy poquito no llega ni a los 300 gramos 296 gramos 74 céntimos vale pues ya tenemos nuestra cenita que va a consistir en un filetito de pollo de contramuslo de pollo de este 50% alimentado con maíz con un tomatito negro bien aderezado bien rico todo y de postre chachán chachán de postre tenemos aquí casi un kilito 916 gramos de fresón categoría 1 variedad rociera ole y ha salido a 3,99 el kilo es decir este paquete que pesa lo suyo por 3,65 euros así que ya tenéis el postre se puede comer tal cual que está riquísimo bueno os lo hice una que no come mucho fresón aquí se lo come más mi marido pero la verdad que oler huele huele muy rico y se puede tomar también con un poquito de azúcar ay que se me queda un tomate o con leche condensada o bueno ahí ya tendríais que ir añadiendo vamos a pensar en lo más sencillo con azuquitar o al natural que es mucho más sano que el azúcar blanco nada si acaso si tenéis azúcar moreno o panela mejor desde mi punto de vista vamos es lo que yo yo no echaría nada y si no echaría panela que además hemos comprado una panela ecológica muy buena en Costco pues nada esta compra como os digo ha salido por 9,75 cena para 3 personas por 9,75 hoy en día con los tiempos que corren creo que está muy pero que muy bien pues nada este ha sido el consejo de mi cena saludable para el día de hoy espero que os haya gustado que os resulte interesante práctico y bueno pues como siempre nos seguimos viendo por aquí si os ha gustado dadle al like y ya sabéis si aún no os habéis suscrito ¿a qué estáis esperando? venga suscribíos venga que así somos cada vez más y además bueno me motiváis a seguir haciendo vídeos de este tipo que la verdad cada día los hago con mayor ilusión al saber que tengo a gente gente bonita que me va bueno pues visualizando desde el otro lado de la pantalla besitos y nos vemos chao chao chau chau chau